Cuando escuchamos hablar de Perú, escuchamos siempre dos cosas. La primera, su comida, que la verdad es deliciosa y es una muy buena gastronomía. Y segundo, los comerciales de Perú, donde siempre nos mostraban lugares históricos del país para visitar. No me malinterpreten, no estoy diciendo que Perú sea un mal país para visitar, todo lo contrario, es un lugar turísticamente agradable. Sin embargo, el día de hoy no me trae el turismo a hablar de Perú. Como saben, en los últimos meses, Perú ha sido el blanco de una de las mayores tramas de corrupción vistas en América Latina. Y eso que aquí somos expertos en corrupción. Efectivamente, les estoy hablando de Odebrecht. Sin lugar a dudas, la empresa brasileña de contratación pública nos dio una cátedra impoluta, perfecta y lineal de cómo ser corrupto en América Latina. Este escándalo literalmente ha molestado a políticos y a empresarios de varios países de la región, incluidos nuestra querida patria Colombia, Ecuador, Venezuela, la propia Brasil, Perú, México, entre otros países. Sin lugar a dudas, Odebrecht es el ejemplo magnánimo de que la corrupción parece estar en el ADN latinoamericano. Pero Perú tiene un caso especial. Mientras en Colombia, nuestro presidente es repudiado literalmente porque supimos que su campaña tuvo dinero de Odebrecht. La campaña de su rival en segunda vuelta también tuvo dinero de Odebrecht. Y el tipo fue reelegido y el 7 de agosto acabará periodo presidencial. Y el expresidente de este país también tuvo algunos de sus hombres de gabinete contactos con esta gente. No pagaron cárcel en Perú. Ya hay un presidente destituido por esto, un presidente a poder ser extraditado a Perú y otros que quizás podrían estar vinculados a este crimen. El día de hoy les traigo la radiografía de cómo Odebrecht entró a la hermosa tierra inca. Bienvenidos, soy Stalinismo Moderado. Bueno amigos, para entender la historia de Odebrecht en Perú, tenemos que irnos más atrás de esta época. Viajemos un poquito en el tiempo. 1979, plena Guerra Fría. Perú vivía bajo una dictadura del señor Francisco Bermúdez. Es en ese mismo año en el cual la compañía brasileña Odebrecht llega a Perú. En ese momento Odebrecht quizás no era tan importante ni tan poderosa como es hoy, pero empezó a calar rápidamente posiciones. El primer gran trabajo que realizó Odebrecht en tierras incas fue la central hidroeléctrica Charcani 5, ubicada en la actual ciudad de Arequipa, en Perú. Quizás tenemos que tener en cuenta el contexto de cómo ha llegado Odebrecht. En 1979, Brasil en esa época también tenía una dictadura militar, al igual que Perú. En ese momento podríamos estar hablando de que quizás ambos países cooperaron para la llegada de esta constructora. Además, no nos digamos mentiras. La Latinoamérica de la Guerra Fría era un lugar totalmente tomado por fuerzas militares en varias partes del cono sur y por gobiernos muy de derecha en el norte. Específicamente Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Obviamente esto empezó a tener más importancia con el tiempo. Posteriormente, ya hacia los 80, en el primer periodo de Alan García, uno de los grandes caciques del gobierno peruano y de la política peruana, le propone o le da otro contrato a Odebrecht que no trata de hidroeléctricas, sino trata de un proyecto de irrigación a tierra. Obviamente, este proyecto fue muy importante para la constructora brasileña, ya que con esto, lentamente Odebrecht, ya se estaba empezando a abrir un camino en Perú. Pero obviamente, esto solamente fue en los 80 y parte de los 70. Ahora vamos a observar los 90, porque fue una época de oro para la empresa brasileña. Ahora lo veremos. Llega en los 90 y ocurre algo histórico en Perú. ¿Qué sucede? Alberto Fujimori, uno de los políticos más cuestionados de la historia peruana, llega al poder, específicamente a la presidencia de Perú. En ese momento también Odebrecht, la todopoderosa constructora brasileña, llega a su clímax más dorado en esa época en el país antiplano. ¿Por qué? En el 90 llegó a tener, nada más ni nada menos, que 29 contratos públicos o de obras públicas en el país peruano. Eso es algo bastante curioso y a la vez extraño para una constructora extranjera en otro país. Pero bueno, esto tiene algo muy raro. Precisamente es en esta misma época que empiezan a surgir muchos problemas en Perú. Recordemos que los 10 años de Fujimori en el poder tuvieron cosas buenas en ciertos aspectos y otras cosas muy negativas. No olvidemos que para nosotros, en el estadismo moderado, todo gobierno tiene puntos negros y puntos blancos. Aquí no discriminamos a nadie. Pero obviamente parece curioso que Odebrecht en tan poco tiempo tuviera mucho poder, demasiado, diría yo, en un país extranjero y no en el sur. Pero esto obviamente fue interesante y hasta incluso nos hace cuestionar si quizás a Fujimori tampoco también debería acusársele de algunos de los delitos que hizo Odebrecht. Pero bueno, tranquilos. Este hombre también hizo parte de este engranaje. Muchos de los contratos importantes que obtuvieron fueron principalmente contratos que tenían que ver con proyectos de obras muy importantes para el Perú de aquella época. Pero, ¿qué tipo de proyectos eran los que realizaban en esa época la Perú de Fujimori? Ahora los vamos a ver. Obras tales como la central hidroeléctrica Cañón del Pato y San Gabán 2 en Puno, también la línea de transmisión Ijimo Olmos y la presa Puente Sincel Río Chile en Arequipa, son los principales proyectos que realizó Odebrecht durante el gobierno Fujimori. Obviamente, durante la época de Fujimori, aparte de otras cosas que cometió el presidente, que no tienen nada que ver con Odebrecht, parece extraño que la empresa constructora brasileña empezara a crecer, obviamente, con notoriedad. Pero bueno, ahora vámonos a la parte principal, a la chicha. De aquí en adelante comenzarán los verdaderos escándalos que se destaparon de Odebrecht en Perú. Eso no quita que, obviamente, quizás en el periodo después de Fujimori, hasta su llegada en el 79, quizás estos proyectos que ellos hicieron no tuvieran algo de corrupto por debajo. Pero eso lo decidirá la justicia peruana. Ahora, continuemos. Bueno, amigos, finalmente llegamos a la época oscura, a los torcidos que quizás Odebrecht cometió en Perú. Pero bueno, obviamente, estos torcidos tienen que ver mucho con que Odebrecht empezó a tener más poder económico en sus contratos en Perú. Comencemos con el primer clasificado de esta lista. Alejandro. Toledo, expresidente de Perú, que fue presidente entre los años 2001 y 2006. Ah, 2006, perdón. En esa época, Odebrecht logró contratos por la bobadita de 3.987 millones de soles. Casi 4.000 millones, una cifra muy grande para una constructora extranjera en territorio inca. Y también en esta época, por ejemplo, el proyecto trasvase de Olmos, la carretera Isra Sur, Isra Sur, Isra Norte y el sistema de agua potable del Callao, el Lima, Perú, entre otros proyectos que no aparecen mencionados. Obviamente, a este hombre la situación se le está poniendo muy complicada. Ya que actualmente, aunque vive en Estados Unidos, el gobierno peruano de PPK lo pidió en extradición. No sabemos si regresa o quizás la justicia americana no lo deje extraditar. Habrá que esperar con el tiempo que sucede con ese tema. Posteriormente, llegaría el segundo gobierno de Alan García, hombre que ya había aparecido mencionado en el video, en este video, en su primer gobierno. Este hombre, que es un cacique de la política peruana, también aumentó un poquito los contratos de Odebrecht en su país. Llegando a nada más ni nada menos que casi los 6.800 millones de soles. En esta época también aparecieron obras muy importantes para los peruanos, como el proyecto de irrigación Olmos, la central hidroeléctrica de Chacya y la famosísima Línea 1 del Metro de Lima en su primer y segundo tramo respectivamente. Obviamente aquí hay un halo de duda, porque estos proyectos fueron muy fundamentales para el país Inca. Por ejemplo, Perú se convirtió en uno de los varios países de América Latina que ya tienen metro. Este es una puya para Bogotá y su alcalde, Enrique Peñalosa, que no se ponen serios con el tema del metro, aunque esto ya es un tema más nacional. También hay muchas cosas posteriormente al gobierno de Alan García. Llegaría su sucesor, Ollanta Humala, hombre que actualmente está en prisión preventiva junto con su esposa. Nuestro amigo Ollanta Humala fue el hombre que les dio más poder a Odebrecht. Es decir, Odebrecht se puso on fire en Perú en la época de Humala, llegando a tener en sus contratos el poder de nada más ni nada menos que 24.410 millones de soles en obras. Es decir, desde su llegada del 79 hasta el periodo de Ollanta Humala fue en este periodo donde más obtuvieron contratos. De esta época se destacan obras como el gasoducto sur peruano, la tercera etapa del proyecto Chavimochi, el tramo de la carretera Ramiro Priale y la vía Costa Verde en su tramo del Callao, cerca de Lima. Obviamente en esta época también Odebrecht empezó a crecer no solamente a nivel nacional, es decir, dentro de Perú, sino que también a nivel regional. Es decir, Odebrecht se empezó a ganar contratos de grandes obras en cada uno de los distritos o de las organizaciones políticas de Perú. Es decir, algún estado peruano, alguna región peruana, tenía un gran proyecto y se lo daban a Odebrecht. Obviamente estas administraciones regionales tenían mucho poder e hicieron que Odebrecht creciera en poder. Sin embargo, esto no solamente ha sido el responsable del crecimiento de Odebrecht en la época de Humala. También otra cosa, y que es muy común en muchas constructoras corruptas, es que algunas empresas empiezan a pedir más dinero porque algún costo de la obra se excedió. Y eso también es algo muy común en la corrupción, especialmente en obras. Y eso implicó que en ese entonces Odebrecht empezara a tener más y más poder. Pero bueno, obviamente nos vamos al siguiente tema, PPK. ¿Y por qué renunció? ¿Y qué lo llevó a renunciar? Bueno, la historia de PPK es una historia bastante curiosa. Este hombre, cuyo nombre es Pedro Pablo Kuczynski, un nombre casi impronunciable, ha sido un hombre muy metido en la política de Perú. Por ejemplo, fue nada más y nada menos que presidente del Consejo de Ministros durante la presidencia de Alejandro Toledo. Algo que a mucha gente lo llevó a poner en polémica que este hombre quizás hubiera intervenido en escándalos de Odebrecht durante la época de este hombre. Sin embargo, Marcelo Odebrecht, ex presidente de la constructora brasileña, aseguró a fiscales peruanos que el presidente PPK nunca tuvo nada que ver con esos contratos. Incluso aseguró en su declaración a estos fiscales que Kuczynski fue la mayor piedra en el zapato de estos procesos, obviamente. También, otra cosa que se le achaca con Odebrecht es sus colaboraciones con dicha empresa. Según Marcelo Odebrecht, en la misma declaración donde aclaró que él no tuvo nada que ver en el otorgamiento de contratos a Toledo con Alejandro Toledo, se asegura que el señor PPK fue consultor económico de la empresa después de haber perdido en las elecciones presidenciales de 2011, donde ganó Ollanta Humala y esto obviamente ha sido uno de los mayores cruces en ese momento, en este momento con su caída. Otra cuestión que se le hace es que Westfield Capital, una empresa que tenía Kuczynski, que brindaba consultorías económicas, entre los años 2004 y 2007, le dio asesoría financiera a la empresa brasileña. Y esto es muy raro, ya que durante esta época, Odebrecht estaba en la construcción de las obras del gobierno Alejandro Toledo y obviamente iniciando la época de Alan García, lo que es muy extraño. Y también otra cosa, la empresa de Kuczynski recibió 717 mil 570 dólares por sus asesorías brindadas, algo que ya se pone raro y se pone muy extraño, aunque posteriormente se ratificó que Odebrecht dio a la empresa de Kuczynski 782 mil 207 dólares. Lo que quiere decir que eso es algo muy raro. Obviamente también PPK en su defensa ha asegurado que él no sabía de estos contratos y que eso, obviamente, fue en la época en que él estaba en el gobierno de Toledo y que no sabía nada. Pero ahora vamos con la guinda del pastel. Recordarán que PPK en 2016 se lanzó otra vez como candidato presidencial y llegó a segunda vuelta para enfrentarse nada más y nada menos que con Keiko Fujimori, la heredera de los huesos de su padre Alberto Fujimori. Y de su fuerza política unía en un partido, bueno, fuerza popular. Pero aquí, ¿qué pasa? Obviamente PPK, tal vez siendo inconsciente o quizás lo sabía, de nuevo fue ayudado por Odebrecht porque según uno, el encargado de Odebrecht en Perú, asegura que dio dineros nada más ni nada menos que a la campaña del señor Kuczynski. Y esto obviamente es un problema porque estamos hablando nada más ni nada menos que de un dinero bastante fuerte, bastante poderoso y eso es un problema. Aunque esto no solamente implica que haya sido solamente Kuczynski. También en otras investigaciones se ha revelado que Odebrecht, en su típica estrategia de asegurarse al ganador de alguna elección presidencial en Latinoamérica, también dio dineros a la campaña de Keiko Fujimori, su rival en la segunda vuelta en 2016. Esto obviamente ha sido un gran problema para Kuczynski porque aparte de sus relaciones con gobiernos que están metidos hasta los sesos en el escándalo de Odebrecht, que ahora le llegue una denuncia por infiltración en sus campañas económicas, fueron el detonante finalmente para que el Senado en dos ocasiones tratara de pedir su vacancia. Pero algunos dirán, ¿qué es vacancia? Para los que quizás no son de Perú, el término vacancia es pedir. El Congreso le pide vota por la posibilidad de que el presidente sea destituido de su cargo. En Perú, en varias oportunidades, se ha hecho esto. ¿Pero por qué? Bueno, sencillamente porque no se consideraba acto algún presidente. A Ollantón Mala también le sucedió un intento de vacancia, el cual no lo llevó a ser destituido, pero obviamente tiempo después, tras su salida del gobierno, fue arrestado. Ahora, Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar hace unos días a causa de este enorme escándalo. Sin lugar a dudas, Kuczynski, para muchos, representaba la esperanza de un cambio en la economía peruana. Sin embargo, Perú tendrá que mirar hacia adelante y hacia un cambio positivo. En un país que, para muchos, está listo para hallar el crecimiento y un gran salto en su economía. Simplemente esperamos que el pueblo peruano pueda tener una mejor calidad de vida en lo que viene y, obviamente, puedan crecer como país y puedan tener un buen gobierno. Sabemos que actualmente van a tener un gobierno interino con el vicepresidente del país, pero eso, obviamente, no implicará que el escándalo de Brecht seguirá ahí. Kuczynski puede ser inocente o culpable. La justicia peruana lo determinará. Sin embargo, lo que nos da a entender es que Odebrecht ha sido una mancha muy grande para Perú. Y sí, amigos, esta es la radiografía de Perú. Casi todas las presidencias, desde el 79 para abajo, tuvieron relaciones con esta constructora. Aclaramos, obviamente, que lo que se está investigando actualmente sobre el tema de Brecht se inició desde el gobierno de Alejandro Toledo hasta el de el expresidente Kuczynski. Y también se ha investigado a la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, por el recibir dinero, posiblemente de Odebrecht. Sin embargo, obviamente, esto podría hacerle perder credibilidad a Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, donde, entre comillas, reúnen la poca gente que apoya al señor Fujimori. Y digo poca en manera sarcástica. ¿Por qué? Porque el partido de los hijos de Fujimori, porque también su hijo Kenji está ahí, son mayoría en el Congreso peruano. Incluso son los que más pedían la vacancia de Kuczynski. ¿Venganza por perder las elecciones? No creo. Si Keiko Fujimori recibió dinero de Odebrecht, ella también tiene que pagarlo. E incluso también tendrá que responder, porque quizás puede haber sido la culpable de que, entre presiones, Kuczynski tuviera que indultar a su padre, hombre que actualmente es repudiado en Perú, considerado un dictador, un asesino, un hombre que no protegió derechos humanos y un hombre que, aunque esté enfermo, tiene que pagar todos los crímenes que cometió en Perú. Es solamente una reflexión. Esperamos, obviamente, que el pueblo peruano pueda superar esta etapa y pueda crecer económicamente y también de otras muchas maneras. Y esperamos que quizás el Mundial y la clasificación de su selección, después de muchos años, sea un pequeño aliciente para poder escapar de tanta burbuja maliciosa que ha provocado esta temible empresa brasileña no solo en su país, sino también en países como el propio Brasil, Venezuela, Ecuador y nuestra nada querida y hermosa Colombia, donde dos presidentes fueron acusados de haber recibido quizás sobornos de esta empresa, pero uno es senador y el otro está puerto de terminar su segundo mandato como presidente. Ah, y el candidato de segunda vuelta que también recibió dinero, bien, gracias, no ha pagado prisión. Y no creemos que la vaya a pagar en este país. Así que bueno, quizás Perú nos haga replantearnos por qué aquí en Colombia no tuvimos el coraje de hacer renunciar a Juan Manuel Santos, de hacer llevar a otro presidente a declaratoria pública y hacer que un excandidato presidencial también fuera a prisión. Con todo esto así va a estar en el mismo moderado por el día de hoy. Debo aclarar que este quizás vaya a ser el último video en el que vaya a hablar de América Latina, ya que específicamente durante casi gran parte de estos meses he hecho muchos videos enfocados hacia esta región. Obviamente volveré en mayo para hablar de las elecciones en Venezuela como parte del especial de elecciones que ya hemos tenido replanteado hace tiempo. Y además queremos enfocarnos en otros temas, volver a visitar nuevos continentes, hablar de otros temas y quizás uno que otro top que incómoda a más de un país en todo el mundo. Esto ha sido todo por hoy. Ya saben, un like, suscríbanse, si quieren ver más contenido así. Gracias por su participación. Les deseo una feliz tarde, una feliz noche, una feliz mañana. Hasta pronto.